Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir Permitir Permitir. Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Poder. Poder. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Accidente. Accidente. Aventuras. Aventuras. Temeroso. Temeroso. De acuerdo. De acuerdo. Permitir. Permitir. Ya. Ya. Pedir prestado. Pedir prestado. Ambos. 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 Además. 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 Ambulancia. 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 ángel enojado enojado alguna 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 discutir 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 alrededor 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 asistir 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 además ambulancia ambulancia entre 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 ángel ángel enojado 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 alguna alguna enojado enojado despierto 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 malo Malo, 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 béisbol, 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 béisbol. Baloncesto, bañera, bañera, bañera. Baño, baño, baño. Baño, playa. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse. 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 Despierto. Malo. Malo. Béisbol. Béisbol. Baloncesto. Baloncesto. Bañera. 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 Baño. Playa. Playa. ¿Por qué? Porque Volverse Volverse Detrás Detrás Creer 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 Pertenecerá 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Mejor 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 Entre 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 Mordedura 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 Encontra. Amargo. 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 Bloquear. 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 Sangre. 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 Creer. Creer. Pertenecerá. Pertenecerá. Junto a. Junto a. Mejor. 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 Entre. Entre. Mordedura. Mordedura. Encontra. Encontra. Amargo. Amargo. Bloquear. Bloquear. Sangre. Sangre. Soplo. 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 Embotar. 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 Otro. 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 Audiencia. 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 Aburrido. 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 Nadie. 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 Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. De todas formas. De todas formas. De todas formas. De todas formas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Apreciar. 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 Soplo. Soplo. Embotar. Embotar. Otro. Otro. Audiencia. Audiencia. Aburrido. 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 Nadie. Nadie. Cualquier cosa. Cualquier cosa. De todas formas. De todas formas. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Apreciar. Apreciar. Descanso. 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 Brillante. Traer. 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 Insecto. 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 Calma. 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 Capitán. 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 Cuidado. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Efectivo. Efectivo 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 Castillo 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 Descanso Descanso Brillante Brillante Traer Traer Insecto Insecto Calma Calma Capitán Capitán Cuidado Cuidado Dibujos animados Dibujos animados Efectivo Efectivo Castillo 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 Celebrar 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 SIGLO CIERTO CIERTO BARATO BARATO ESCOGER 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 CIRCULO 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 CLASE 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 INTELIGENTE 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 SUBIDA 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 Costa 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 Celebrar Celebrar Siglo Cierto Cierto Barato Barato Escoger Escoger Círculo Círculo Clase Clase Inteligente 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 Subida Subida Costa Costa Recoger 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 Universidad universidad peine 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 cómodo 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 cómic 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 empresa 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 quejar 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 computadora 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 Confundir Construir 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 Recoger Recoger Universidad Universidad Peine Peine Cómodo Cómodo Cómic Cómic Empresa Empresa Quejar Quejar Computadora Computadora Confundir Confundir Construir Construir Felicidades 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 Contiene ajedrez, 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 ajedrez. Chino, 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 chino. Continuar, continuar, continuar. Continuar, dubbo, 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 burbuja, burbuja. Burbuja, burbuja. Cuidadoso, cuidadoso. Cuidadoso, cuidadoso. Cueva. 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 Claramente. 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 Felicidades. Felicidades. Contiene. Contiene. Ajedrez. Ajedrez. Chino. Chino. Continuar. Continuar. Dubbo. Dubbo. Burbuja. Burbuja. Cuidadoso. Cuidadoso. Cueva. 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 Claramente Armario Correcto 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 Tos 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 Contar 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 Pareja 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 Valor 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 Excepto 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 Intercambiar Intercambiar peligroso armario correcto correcto tos tos contar contar pareja pareja valor excepto excepto intercambiar intercambiar crear crear peligroso peligroso oscuro 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 muerto 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 querido 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 delicioso 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 diferente 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 Difícil. 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 Diligente. 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 Dividir. 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 Doble. 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 Oscuro. Oscuro. Muerto. Muerto. Querido. Querido. Delicioso. Delicioso. Diccionario. Diccionario. Diferente. Diferente. Difícil. Difícil. Diligente. Diligente. Dividir. Dividir. Doble. Doble. Dibujar. 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 Durante. 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 Temprano. 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 Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Más. 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 Desconcertado. 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 ingeniero 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 suficiente 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 entrar 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 entrada entrada entrar entrar dibujar dibujar durante durante temprano temprano ya sea ya sea ya sea más más desconcertado desconcertado ingeniero 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 Entrada Escapar Escapar Incluso Incluso Siempre 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 Excitar 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 Esperar 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 Podría 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 Gatear 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 Paso Paso De peatones Corona 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 Diario 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 Escapar 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 Incluso 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 Siempre 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 Excitar 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 Esperar 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 Podría 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 Gatear 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 Paso 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 Fecha. Diseñador. Octavo. 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 Diferencia. 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 Dinosaurio. 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 Mareado. 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 Deseo. 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 Cada. 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 Dinosaurio. Cada. 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 Deseo. Cada. Deseo. Diferencia Dinosaurio Dinosaurio Mareado Mareado Deseo Deseo Polvo Polvo Cada Cada Un décimo Un décimo Explique 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 Exprimir 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 Fracaso 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 Famoso 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 Culpa Culpa Temor 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 Fiebre 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 Campo 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 Llenar 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 Encontrar 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 Explique Explique Exprimir Exprimir Fracaso 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 Famoso Famoso Culpa Culpa Temor 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 Fiebre 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 Campo Campo Llenar 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 Encontrar 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 Dedo 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 Primero 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 Fijar 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 Piso 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 Seguir 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 Exterior 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 Olvidar 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 Perdonar 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 Cuarto Cuarto Ganancia 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 Dedo Primero Fijar Piso Seguir Seguir Exterior Exterior Olvidar Olvidar Perdonar Perdonar Cuarto Cuarto Ganancia Ganancia Obtener 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 Dar 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 Globo 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 Pegamento 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 ¡Gol! 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 ¡Bueno! 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 ¡Grado! 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 ¡Graduado! 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 graduado hierba 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 obtener obtener regalo regalo dar dar globo globo pegamento gol gol bueno grado grado graduado graduado hierba 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 tienda de comestibles tienda de comestibles tienda de comestibles tienda de comestibles crecer 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 guia 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 GIMNASIO HÁBITO 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 MITAD 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 ENCARGARSE DE ENCARGARSE DE ENCARGARSE DE ENCARGARSE DE COSECHA COSECHA FABORITO 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 SIMPÁTICO 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 TIENDA DE COMESTIBLES TIENDA DE COMESTIBLES CRECER CRECER GUÍA GUÍA GIMNASIO GIMNASIO HÁBITO 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 MITAD Mitad Encargarse de Encargarse de Cosecha Cosecha Favorito Favorito Simpático Simpático Frustrar 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 Promover 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 Garaje 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 Martillo 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 Pañuelo 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 Odio 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 Oír 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 Cielo 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 Pesado 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 Esconder 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 Frustrar Frustrar Promover Promover Garaje 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 Martillo Martillo Pañuelo Pañuelo Cerro Odio Odio Olío Oír 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 Cielo Cielo Pesado Pesado Esconder Esconder Excursionismo 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 Historia 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 Hobby 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 Vacaciones 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 Honesto 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 Hambriento 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 Prisa 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 Gerir 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 Sí Sí. 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 Importante. 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 Excursionismo. Excursionismo. Historia. Historia. Hobby. Hobby. Vacaciones. Vacaciones. Honesto. Honesto. Hambriento. 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 Prisa. Prisa. Gerir. Gerir. Sí. Sí. Importante. Importante. Introducir. 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 Introducir Isla 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 Mermelada 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 Tarro 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 Trabajo 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 Unirse 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 Selva 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 Solo 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 Mantener 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 Niño 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 Introducir 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 Isla 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 Mermelada 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 Tarro 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 Trabajo 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 Unirse Unirse Trabajo Selva Trabajo 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 Mantener Niño Niño Cocina 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 Gatito 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 Saber 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 Lago 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 lavandería perezoso prestar 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 dejar 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 límite 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 GATITO GATITO SABER SABER LAGO LAGO IDIOMA LABANDERÍA LABANDERÍA PEREZOSO PEREZOSO PRESTAR DEJAR 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 LÍMITE LÍMITE LÍNEA 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 ESCUCHA 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 DOLOR DE CABEZA DOLOR DE CABEZA DOLOR DE CABEZA DOLOR DE CABEZA HELICÓN HELICÓPTERO 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 ABRAZO 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 Ignorar 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 Dentro 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 Interesante 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 Laico 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 Vida 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 Línea Línea Escucha 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero Helicóptero Abrazo 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 Ignorar 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 Dentro 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 Interesante Interesante Laico Laico Vida Vida Solitario 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 Mucho 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 Suerte 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 Máquina 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 Manera 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 Marzo 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 Mercado 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 Casar 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 Mayo 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 Media 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 Solitario Solitario Mucho Mucho Suerte Suerte Máquina 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 Manera Manera Marzo Marzo Mercado 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 Casar Mercado Mercado Media. Medicina. 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 Mencionar. 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 Medio. 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 Mente. 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 Perder. 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 Momento. 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 Dinero. 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 Movimiento. 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 PELÍCULA 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 MUSEO 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 MEDICINA MEDICINA MENCIONAR MENCIONAR MEDIO MENTE PERDER 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 MOMENTO MOMENTO DINERO 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 MOVIMIENTO MOVIMIENTO PELÍCULA 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 MUSEO 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 DEBE 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 UÑA 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 Necesitar 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 Vecino 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 Nervioso 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 Nunca 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 Periódico 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 Agradable 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 Ruidosamente 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 Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Debe. Debe. Uña. Necesitar. Necesitar. Vecino. Vecino. Nervioso. Nervioso. Nunca. Nunca. Periódico. Periódico. Agradable. Agradable. Ruidosamente. 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 Darse cuenta. Darse cuenta. Océano. 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 Petróleo. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Agradable. Partido. 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 Vida, milagro, 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 moderno, moderno, moderno. Moderno, ordenado, 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 ordenado. Ruidoso, 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 ruidoso. Océano, petróleo. Petróleo. Una vez. Una vez. Imán. Imán. Partido. Partido. Medida. Medida. Milagro. 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 Moderno. Moderno. Ordenado. Ordenado. Ruidoso. Ruidoso. Nada. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Solamente. 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 Orden. 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 Propio. 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 Paquete. 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 Dolor. 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 Par. 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 Palacio. 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 Perdón. Nada. Nada. A menudo. A menudo. Solamente. Solamente. Orden. Orden. Propio. Propio. Paquete. Paquete. Dolor. Dolor. Par. Par. Palacio. Palacio. Perdón. Perdón. Pasar. 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 Paz. Paso. Pas. 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 Perfecto. Perfecto Imagen Trozo Piloto Piloto Plato 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 Poema 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 Patata 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 Práctica 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 Pasar Pasar Paz 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 Perfecto 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 Imagen Imagen Trozo Trozo HPE 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 Piloto S Plato Plato Poema Poema Patata Patata Práctica Práctica Preserir 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 Premio 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 Público 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 Jalar 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 Alumno 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 Empujar Trimestre 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 Rápido 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 Bastante 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 Carrera 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 Preferir Preferir Premio Premio Público Público Alar 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 Alarmo Alarmes Empujar Empujar Trimestre Trimestre Rápido Rápido Bastante Bastante Carrera Carrera Aumento 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 Leer 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 Grabar 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 Desperdicios 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 Reparar 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 Reparar, el respeto, el respeto, el respeto, el respeto, opuesto, opuesto. Opuesto, opuesto, fuera de, fuera de, fuera de, fuera de, pasado, pasado. 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 Maní. 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 Aumento. Leer. Leer. Grabar. 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 Desperdicios. Desperdicios. Reparar. Reparar. El respeto. El respeto. Opuesto. Opuesto. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Pasado. 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 Maní. Maní. Penar. Pelar. PELAR PELAR PERSONA 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 POR FAVOR POR FAVOR POR FAVOR POR FAVOR ESTANQUE 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 OFICINA POSTAL OFICINA POSTAL OFICINA POSTAL OFICINA POSTAL Privado Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Restaurar 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 Regreso 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 Rico 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 Pelar 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 Persona Por favor Por favor Por favor Privado 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 Con rapidez Con rapidez Restaurar 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 Regreso 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 Rico 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 Rodar 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 Rosa 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 Transporte Grocero 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 Vela, salado, 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 arena, arena, arena. Salvar, 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 programar, programar. Programar, programar. Ciencia, 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 ciencia. Rasguño, rasguño. Rasguño, rasguño. Rodar, rodar. Rosa, rosa. Grosero. Grosero. Vela. Vela. Salado. Salado. Arena. Arena. Salvar. 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 Programar. Programar. Ciencia. 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 Rasguño. Rasguño. Segundo. 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 Parecer. parecer parecer frase 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 servir 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 varios 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 de vera de vera de vera de vera form forma 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 así compartir 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 Estante 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 Brillar 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 Segundo Segundo Parecer Parecer Frase Frase Servir Servir Varios Varios Debera Debera Forma 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 Compartir Compartir Estante Estante Brillar Brillar Disparar Disparar Disparar. Corto. 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 Gritar. 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 Espectáculo. 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 Tímido. 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 Firmar. 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 Silencio. 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 Ya que, señor, 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 sentar, sentar, sentar. Sentar, sentar, disparar, disparar, corto, corto, gritar, gritar. Espectáculo, espectáculo, tímido, tímido. Firmar, firmar, silencio, silencio. Ya que, ya que, señor, señor, sentar, sentar. Sexto, sexto, sexto. Tamaño, 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 tamaño. Omitir. 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 Dormir. 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 Suave. 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 Así que, suelo, 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 áspero, áspero, áspero. Saco, 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 sexto, sexto. Tamaño, tamaño, omitir, omitir. Dormir. Dormir. Suave. Suave. Estornudar. Estornudar. Así que, así que, suelo, suelo. Suelo. Áspero. Áspero. Saco. 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 Venta. 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 Séptimo, alguna cosa, alguna cosa, alguna cosa, alguna cosa, algún lado, algún lado. Algún lado, algún lado, pronto, 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 agrio, agrio. Agrio, agrio. Espacio, espacio. 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 Lobo. 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 Habla. 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 Be. Habla. Alguna. Habla. 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 Bello. Agrio Espacio Espacio Lobo Habla Habla Gastar 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 Araña 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 Juntado 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 Estar Estar Estación 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 Paso 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 Todavía 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 Extraño 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 Huelga 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 Estúpido Estúpido Gastar Araña Araña Juntado Estar Estación Estación Paso Paso Todavía Todavía Extraño Extraño Huelga Huelga Estúpido Estúpido Tal 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 Soleado 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 Suministro 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 Oscilacion 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 Mesa 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 Tomar 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 Gusto 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 Enseñar 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 Que 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 Tal Tal Soleado Suministro 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 Dulce Dulce Oscilación 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 Mesa 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 Tomar Tomar Gusto 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 Enseñar 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 Que Que Teatro 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 Ladrón Ladrón Pensar 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 Esta 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 Aunque 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 Mediante 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 Dolor de Estómago Dolor de Estómago Dolor de Estómago Dolor de Estómago Lánzar 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 Corbata 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 Minúsculo 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 Teatro Teatro Ladrón Ladrón Pensar Pensar Está Está Aunque Aunque Mediante Mediante Dolor de estómago Dolor de estómago Lanzar Lanzar Corbata Corbata Minúsculo Minúsculo Camsado 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 Juntos 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 Lengua 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 Tema 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 Barrer 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 Lágrima 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 Estas 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 También 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 Excursión 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 Pueblo 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 Cansado 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 Juntos 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 Lengua 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 Tema 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 Lle Lle Barrer. Lágrima. Lágrima. Estas. Estas. También. También. Excursión. Excursión. Pueblo. Pueblo. Tradicional. 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 Viaje. 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 Tesoro. 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 Problema. 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 Confianza. 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 dos veces paraguas paraguas Entender Trastornado Trastornado Útil 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 Tradicional Viaje Viaje Confianza Confianza Dos veces Dos veces Paraguas Paraguas Entender Entender Trastornado 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 Útil 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 Basto 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 Dental Pasta Dental Pasta Dental Pasta Dental Ver 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 Espere 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 Pared Pared Querer 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 Vestir Nosotros Nosotros Vestir 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 Qué 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 VALIOSO VALIOSO BASTO BASTO PASTA DENTAL PASTA DENTAL VER VER ESPERE ESPERE PARED PARED QUERER QUERER NOSOTROS NOSOTROS VESTIR 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 QUE QUE ¿Dónde? 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 ¿Cuál? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será? 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 ¿Sin? 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 Preguntarse 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 Hilo 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 Joven 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 Cebra 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 Dolor de muelas Dolor de muelas Dolor de muelas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? Será 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 Sin Sin Preguntarse 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 Hilo 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 Cebra. Dolor de muelas. Dolor de muelas.